Hola, si la que critiques fea, no vale. Primero vete en un espejo. Nací pobre, no me estoy quejando, solamente relato mi vida. He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan. Me he caído, pero me levanto, dejo el tiempo sanar las heridas. Soy humilde, pero no me busquen, porque no me verán de rodillas. Poco a poco te vas dando cuenta, quiénes son los que calan contigo. Apuntados tengo en mi libreta, una página y media de amigos. Pero tienen renglones en blanco, de unos que se han borrado solitos. Y otros que ya no están en la lista, porque fueron culeros conmigo. Muchas veces la gente... Como cuando ya estás viejita y deteriorada. Pero TikTok te ama y te regala unos filtros para que te veas hermosa.